A veces vuelvo a escuchar los mensajes de audio que me dejaste. A veces les doy al play solo para escuchar tu voz, para sentir que sigues junto a mí y que algún día, muy pronto, entrarás por esa puerta y me dirás, hola amor, no sabes cuánto te extrañé. A veces me pongo a pensar en todo lo que no pude decirte y poco a poco me voy convenciendo de que nunca estuviste lo suficientemente enamorada de mí y que el brillo que veía en tus ojos solo era el reflejo de los míos. Nunca me amaste, ahora lo tengo claro. Estoy muy triste, sí, quiero llorar, también. Porque a veces, cuando tenemos tantos recuerdos y sentimientos guardados en el corazón, todo se nos desborda. Por un momento, la nostalgia nos gana y es ahí donde nos quedamos al descubierto, tal como somos, unos simples seres humanos. Pero si algo aprendí de la vida, es que es necesario e indispensable sacar aquello que nos hace sufrir. Por eso, hoy quiero llorar, hoy necesito llorar, porque entendí que amar a medias no sirve y amar por compromiso es un peso que nadie debería sostener. Ex amor de mi vida, te aseguro que un día alguien te hablará de mí y quizá entonces te des cuenta de lo mucho que te amé. Cuando llegue ese día, yo ya me habré ido y mi corazón estará completamente restaurado. Eso espero y por eso estoy luchando cada día. Es extraño, pero a veces es necesario salir de la vida de alguien para regresar a la vida que perdimos. Porque al final, uno solo es consciente de las cosas cuando ya pasaron, cuando los recuerdos ya no se pueden abrazar o cuando las palabras ya no tienen un destinatario. Pero entonces ya es tarde, muy tarde y ya no hay vuelta atrás. A veces miro al cielo y pienso, si no íbamos a estar juntos, ¿por qué el destino cruzó nuestros caminos? Quizá solo fuimos lecciones, etapas o pruebas que la vida nos puso para crecer. Al fin y al cabo, estamos vivos para eso, ¿no? Para aprender, para avanzar, para trascender. ¿Sabes? Decirte adiós es algo muy distinto a todo lo que tenía planeado. Pero ahora sé que ha sido algo necesario. No quiero ser uno más en tu lista de amores amores perdidos, amores inexistentes, amores que nunca sucedieron. Pero por mi parte, sabes que ese nunca será tu lugar. Porque a pesar de todo, y sin razón, te sigo amando. No sé si es posible alejarse de alguien e irse completo. A veces, creo que una parte de nosotros se queda en cada historia que vivimos. Y eso, eso es algo que solo en el tiempo y la distancia podemos apreciar. Es una perspectiva que arremete los sentimientos y arremolina los recuerdos. Sin embargo, los amores que dejamos atrás se convierten en parte de nosotros, nos guían y nos dan una dirección para ser mejores personas. Si este video te gustó, por favor compárteme en la barra de comentarios lo que te hizo sentir. Y si es la primera vez que visitas nuestra página, te invito a que formes parte de esta gran familia, donde todos los días encontrarás mensajes que tocarán tu corazón. Desde aquí y hasta donde te encuentres, recibe el abrazo más fuerte del mundo. Soy Vladimir y estás en Alientari. Gracias por estar aquí.